Música Vaya trompetas, Carmen, por eso no voy a olvidarte Si ahora te llevo dentro, Carmen, muy dentro de mi pecho A ti ya no sabré, a ti ya no sabré, a ti ya no sabré Vaya bueno, trompeta, súbeme, hola, ahí Vaya bueno, trompeta, súbeme, hola, ahí Carmen, pero me queda tu retraso, he ido bañando esto Pienso a tus cabellos, Carmen, pienso a tus cabellos, pienso a tus cabellos Carmen, mi morenita gocetida, no eres parte de mi vida Carmen, tú y el nazareno, tú y el nazareno Carmen, tú y el nazareno, tú y el nazareno Agua, agua Pero qué rico baila, la señora Diana Carmen, se me perdió la cadenita Por el que todo el nazareno Que tú me regalaste, Carmen Que tú me regalaste Que tú me regalaste Carmen, por eso no voy a olvidarte Ya me regalaste yo dentro, Carmen Uy, dentro de mi pecho A ti ya no sabré, no A ti ya no sabré, no A ti ya no sabré, no Hey, 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 hey Y a tus hombres cabellos De los cabellos, de los cabellos, de los cabellos Aquí en la fiesta de Montserrat A todo el mundo con esas palmas, arriba Palmas, palmas Que llegó su majestad La reina de la cumbia colombiana Son dos, la dinamita Pero qué rico baila Hola, hola, hola Y yo soy una tronceta Con el mejor que es curr Eso Eso